¿Estás listo? ¿Para jugar? Sí. Obvio. Te voy a dejar pelotear si querés un poquito. Dale, dale una traita en calor. Un punto. Un punto. No, te voy a decir algo. Dejaste de pegar, ¿eh? Juega nada más a meter ahora, ¿eh? ¿Estás? Te la tiro así alta y no le pegás a una. Nada más te digo, va. Va. Final, señores. Dos a dos. Con Chela, en vivo. Gran, gran desafío. Tengo que ganar sí o sí, ¿eh? Porque... Vimo, juega a meter el puto ahora. Te pido, Mildiz. Qué bárbaro. Come on. Increíble, increíble. 0-1. ¿Estás poniendo? Sí. Díte bien, obvio. Díte bien, díte bien. No, qué golpe raro. ¿Por qué te invertiste? Ahora jugaste un puntazo, ¿eh? Sí, uno igual, dale, va. ¿De verdad? Me entiendo cómo lo gané. Jari. Dos, uno. Jueguen. Sí, dos. ¡Vocor! 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 Con chale, no, 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 no. No, 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 no. 7-2. No puedo creer cómo la tiré. Está todo en silencio, boludo, ¿qué pasa? ¿Vos se acabó? No, no, saqué yo. ¿Se lo llevó? 2-8. Increíble. Increíble, mira qué rodo saques en mi vida. ¿Qué partido de podrón la este, hermano? Podés hacer eso, boludo. Dale, dale, dale. Pará, pará. ¿Qué? ¿9-4? No, no, no. ¿Qué? Estoy esperando que pongas el 10 para decirte que es match point. Ahí está, match point. Atá, 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 atá. ¿Para qué mierda le invité? Si puede haber invitado a algún actor que juegue más o menos y me hacía el canchillo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Atención! ¡Ay! ¡Ai! Voy a ser viral Bien jugado igual Es como la mentira cuando das la mano en la red Buen partido igual Está re caliente ¡Suscríbete al canal!